¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Con broche de oro cerró la Semana Cultural de la Universidad del Magdalena, en la que conmemoró sus 60 años de siembra en la educación superior. Me alegra estar aquí en esta fecha tan importante para todos, celebrando en esta hermosa universidad, que se merece todo lo mejor del mundo. Y hoy estamos celebrando porque después de esta pandemia nos merecemos una fiesta como la que estamos viviendo. Yo me siento aquí como en el patio de mi casa porque aquí crecí, aquí viví mis mejores años de la vida de uno, porque realmente es cuando uno crece como integralmente. A la UNIMAC, mi casa, felicitaciones estos 60 años, estamos súper contentos de que nos hayan invitado y entonces lógicamente siento propia y siento propio cada vez que vengo aquí. La felicidad y el gozo fueron la característica principal en el multitudinario público de estudiantes, docentes, graduados, funcionarios y contratistas que bailaron y cantaron al ritmo de Diego Daza, Martina La Peligrosa y Stereo Beat. Bueno, para nosotros es un orgullo estar en una universidad que se ha destacado nacionalmente y que lleva haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. La verdad es que nos encantó la energía con la que nos recibió la gente, sobre todo con las canciones nuevas que van a salir en el álbum. Yo creo que la Universidad Magdalena es como ese lugar donde se caracteriza como que la gente samaria y el feedback que tú puedes lograr aquí creo que te dice mucho de lo que puede gustar en la ciudad y en toda la costa. Un saludo para toda la gente de la Universidad Magdalena por sus 60 años, felicitaciones, que la sigan rompiendo. Nosotros los samarios somos muy orgullosos de esta universidad y bueno, muchas bendiciones y muchos frutos. Un beso para ustedes. No solamente van a ser 60, sino van a ser mil años de existencia enseñando y llevando todo ese conocimiento a toda la población, a toda la gente de Santa Marta y Colombia y hasta los hijos míos van a estudiar aquí con el favor de Dios. Universidad de Magdalena, aún más inteligente e innovadora.